Bueno, buenos días. Mi nombre es Milton Ruiz, soy uno de los integrantes del proyecto Sociedad y Arbolado Urbano por una mayor valorización de los espacios verdes. Y bueno, en el día de hoy nos encontramos haciendo una jornada de plantación en el Colegio Secundario Santa María de las Pampas. El proyecto tiene varias aristas, varios ejes. Uno de ellos es jornadas de plantación, tanto en el Colegio Primario y Secundario como en los distintos espacios que tenemos acá en el barrio, además de hacer relevamiento y generar relatos que después con esos relatos se van a publicar en diferentes páginas tanto de la facultad como de la universidad. Así que bueno, en el día de hoy nos encontramos con estudiantes de secundario realizando esta jornada, diciendo algunas palabras en conmemoración al Día del Árbol y lo que se plantaron fueron acá en el patio dos acacias visco. La idea después es continuar estas jornadas de plantación ya sea en las veredas del colegio y en distintos espacios públicos de acá del barrio. Como parte de la comunidad del barrio Santa María la verdad es que intentamos siempre que la escuela pueda un poco aportar a lo que necesita la comunidad o a lo que quiere la comunidad cuando desde la universidad de los chicos que trabajan en agronomía nos vinieron con esta propuesta de arbolado urbano nos pareció que era una muy buena idea sobre todo porque conociendo el barrio la verdad es que hace falta un poco más de forestación y a veces hace falta que venga alguien con ideas como para trabajar y en ese sentido la escuela que intentamos tratar de participar de las actividades del barrio nos pareció que era una muy buena idea promoverlo además que también nos hacen falta a nosotros algunas plantas. Gracias por ver el video.